Y esta va para todos nuestros amigos de Argentina, Perú, Paraguay y todo Centroamérica. Ella es la chica más hermosa, la niña que robó mi corazón, la chica que me hizo perder la razón. Ella, la que se robó mis sueños y con su linda sonrisa me atrapó y me hizo volar. Yo quiero ser el dueño de esa boquita bonita y de sus labios, un beso yo quiero robar. Yo quiero atarme fuerte a su cintura y hacer con ella tantas locuras que mi mente pueda imaginar. Ella me seduce con su dulce mirada, ella me susurra cosas que me hacen vibrar. Su pelo de terciopelo juega con el viento, sus manos son como una seda, carician mi piel. Yo quiero ser el dueño de esa boquita bonita y de sus labios, un beso yo quiero robar. Yo quiero atarme fuerte a su cintura y hacer con ella tantas locuras que mi mente pueda imaginar. Saludos también para Guajinicuilapa, Guerrero, Markelia y por supuesto San Luis Potosí, Agua del Medio y toda la República Mexicana. Yo quiero ser el dueño de esa boquita bonita y de sus labios, un beso yo quiero robar. Yo quiero atarme fuerte a su cintura y hacer con ella tantas locuras que mi mente pueda imaginar. Ella me seduce con su dulce mirada, ella me susurra cosas que me hacen vibrar. Su pelo de terciopelo juega con el viento, sus manos son como una seda, carician mi piel. Yo quiero ser el dueño de esa boquita bonita y de sus labios, un beso yo quiero robar. Yo quiero atarme fuerte a su cintura y hacer con ella tantas locuras que mi mente pueda imaginar. Yo quiero ser el dueño de esa boquita bonita y de sus labios, un beso yo quiero robar. Yo quiero atarme fuerte a su cintura y hacer con ella tantas locuras que mi mente pueda imaginar. Así es amigos, nosotros somos Arreglos de Poca M. Que tal mis amigos, muchas gracias por mirar este video. Los invitamos a que compartan este video, que se haga viral, que se haga, en fin, que lo distribuyan en todas las redes sociales. ¿Verdad mi compañero José? Claro que sí, la verdad, eso los encargamos gente. Apóyenos, la verdad, apóyenos a compartir este video para que pues nos demos a conocer más, la verdad. Y la verdad pues queremos llegar hasta lo más que se pueda con la ayuda y con el apoyo de ustedes. Y claro que sí, como lo dijimos en la canción, un saludo para toda la gente de Centroamérica, Sudamérica. Y del Caribe y de todo el mundo. Así es que ahí les encargamos este video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal de Arreglos de Poca M. Vamos a estar subiendo más videos, más colaboraciones con José Ángel. Síganme en las redes sociales a José Ángel. Claro que sí, José Ángel 5990 Oficial. Ese me puede encontrar en YouTube, en el pajarito y todo eso. En el Facebook. Exactamente. Bueno, así es que yo también, síganme en Facebook.com, Arreglos de Poca M. Síganme en Instagram, Arreglos de Poca M. Por supuesto, suscríbanse aquí a mi canal de YouTube, Arreglos de Poca M. Y pues no se les olvide compartir este video, hay que hacerlo viral. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video.